Ser emprendedor, yo creo que un emprendedor es un loco que es muy valiente. Es alguien que sabe gestionar muy bien con la incertidumbre y con la frustración, que aprenda a lidiar con esos dos factores en su día a día y que además es capaz de luchar y de tomar bandera por sus creencias y por sus valores, que realmente es muy importante porque un emprendedor sin creencias, un emprendedor sin su propia religión, para mí no puede ser un emprendedor, por lo menos lo que yo entiendo por ser un emprendedor.